¡Los señores de nadie del escenario! ¡Mi mayor ganancia, señores! ¡No se trata nada, señor Lino, perdón! ¡No me da su mano, mi corazón! ¡No me da su mano! ¡No me da su mano! ¡No me da su mano, mi corazón! ¡Se quede de anoche! ¡Si tanto la prefieres! ¡Aún va a ser libre! ¡Un saludo! ¡Vete dentro de tu madre! ¡Al freshman, el ven suprema! ¡No me da su mano, mi corazón, tuzel buey! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!